Yo te lo mando, ¿eh? Yo te lo mando, ¿eh? ¿Qué son los éxitos? Bueno... Yo te dije, yo te dije avisarles que mandes cosas, ¿eh? Te mandamos saludos muy grandes para el Mago DJ para toda la gente que está mirando este video les voy a contar que el Mago se hizo gay se hizo gay el Mago, papá pico, 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 pico pico, 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 pico lo que faltaba el Mago se hizo gay hay cada viejo gay que por este chico pagaría hay cada uno, ¿no? que pagaría por el Mago estamos con todas las fiestas estamos con todas las cosas en el 18.1 esto que es vos que también los podés los podés escuchar a través de la net vos que los podés escuchar a través de internet www.soloexitos www.soloexitos por supuesto tratando de llevar adelante el programa quienes habla en la musicalización operación el señor Damián DJ Machuca está hecho un loco el Mago que el Mago es bien cámara en mano del Mago esto no es cámara en mano esto no es cámara en mano esto no es cámara en mano es cámara en pago avísale vamos a continuar con el ritmo vamos a continuar con la música escuché lo que se viene mira esto va dedicado para vos escuché lo que se viene la música de los palmenas